Kikocel llegó al corazón del país para brindarte algo distinto. Venta y reparación de celulares, notebooks y Playstation. Trabajamos con equipos nuevos y usados, desbloqueos de todas las marcas. En accesorios, lo que busques. Juegos para PC y Play, presupuestos sin costo. Vení a conocernos en General Flores, 268 casi 25 de agosto. Nuestros teléfonos 091-974-766 y 095-344-728. Kikocel llegó al corazón del país.